En el Liceo Particular Felipe Cortés del Melón, de la comuna de Nogales, tenemos cuatro especialidades, electricidad, electrónica, construcción y administración. El programa de integración escolar atiende las necesidades especiales de los alumnos. Para enfrentar la deserción escolar en nuestro liceo, el profesor jefe cumple un rol importante y fundamental, porque nuestros estudiantes vienen de localidades lejanas de este liceo, y por lo tanto su acogida al colegio tiene que ser muy eficiente, puesto que ellos, para el mundo laboral, deben tener algunas conductas blandas, y eso se va formando desde primer año hasta cuarto año medio. En la medida que va en segundo, tercero y cuarto medio, el índice de exerción es muy bajo. Nosotros tenemos nuestros propios procesos internos, de tal manera que nosotros le hacemos asamblea a los acogados y le explicamos, en tercero y cuarto medio, cuál va a ser su futuro profesional en la empresa. Y este año nosotros estamos generando que el niño sea autovalente para conseguir su práctica, entregar sus solicitudes, y nosotros tenemos muy buenos resultados en eso. Por ejemplo, este año nosotros tenemos el 92,4 de alumnos egresados, y ese es un índice bastante bueno para el sector y donde estamos ubicados. Nosotros como equipo de directivos recibimos a los alumnos cuando se inicia el año escolar y les entregamos muchas orientaciones desde ese punto de vista. Pero también en el currículum nosotros tenemos dos horas de tecnología agregada, la que nos exige el Militario de Educación, donde están orientadas justamente a saber el perfil profesional de cada una de las especialidades, cuáles son las menciones, cuáles son los requerimientos, qué condiciones deben tener los niños, de tal manera que cuando terminan el segundo medio, ellos ya saben con mucha certeza cuál es la especialidad y de acuerdo a sus intereses. Nosotros tenemos un Consejo Asesor Empresarial. A través de ello nosotros lo vinculamos bastante bien con respecto a las empresas y por lo tanto nosotros hacemos vínculos a través de entrevistas, visitas a las empresas, hacer la oferta educativa porque nosotros debemos tener año a año 110 vacantes aproximadamente para todos los alumnos que egresan de cuarto medio. Una de las grandes fortalezas que tenemos nosotros son los profesores de las especialidades. Ellos cuando hacen sus supervisiones de práctica toman informaciones referentes a lo que está ocurriendo dentro de la empresa y eso de alguna forma lo replican ellos en sus clases, pero también nosotros tenemos convenios profesionales de la empresa, nos vienen a dar charlas los alumnos acá, de tal manera que eso es un elemento bastante importante para ver la pertinencia del currículo. Las pasantías de nuestro liceo se originan a través del vínculo que existe con la empresa. Esta pasantía beneficia a los estudiantes mediante empresas que abren sus puertas para que puedan conocer sus dependencias, puedan conocer todo lo que son los protocolos de ingreso a una faena, donde puedan conocer todos los sistemas de seguridad que están involucrados dentro de un trabajo real. La idea es poder reforzar las competencias que ellos tienen en la faena o en la empresa. Quiero destacar la participación que tienen nuestros estudiantes. Han sido muy bien evaluados por los empresarios y eso ha significado que nuestros alumnos sean requeridos en el campo labral. Y por eso es que nosotros tenemos y exhibimos los resultados de titulación que hoy día tenemos. ¡Gracias!